Música Pues nada, ¿me oyen? Ahora sí, ahora sí, muchas gracias. Pues nada, para, para, quería decir, para, para, Samuel, para, que ya está bien, hombre. ¿Quién está haciendo aquí el monólogo? ¿Tú o yo? Buenas noches, Viena. Buenas noches, Raval. Voy a estar un ratico con vosotros porque la organización ha pensado que estaba bien de poner un GIDI en el programa de empezar, ¿no? De, ¿cómo se llama? De abertura. Y entonces estoy aquí con vosotros para decir algunas cuantas cosas sobre los GIDI, porque el tema de mi monólogo es ser GIDI en Viena. Entonces, yo no soy monologuista, soy monologu GIDI, para empezar. Bien, entonces, mis amigos que me conocen bien, saben muy bien que soy un poco tímido, que no salgo casi nunca ni un sitio, que soy un poco invertido, no, introvertido, esa es la palabra, introvertido. Y entonces, a mí me gusta hacer un monólogo, porque entonces ya no te puedo encargar, puedes cortar, puedes hablar, decir lo que te da la gana, decir, hablar sin decir nada. Eso es bueno, ¿no? Por eso me van muy bien los monólogos. Monólogos me van como las gin tonics, no parla, comprendes. Me gusta mucho hablar sobre temas de GIDI en Viena, cómo piensan GIDI de vieneros y cómo piensan vieneros de GIDI. Es decir, un GIDI es un extranjero, uno de fuera, que lleva pantalones cortos, con sandalias, sobre todo con calcetines blancas. Que esto no tiene nada que ver con calcetines de verano, estos que son más cortos, comprendes, que no hace falta de llevar los largos. Un GIDI habla GIDI gay. ¿Lo veis que es GIDI gay? Búscalo en diccionario. GIDI gay es hablar un poco raro, con faltas de gramática en la lengua española, con un acento muy fuerte como yo. Entonces es el GIDI gay. Ahora, yo de GIDI vale, pero de gay, oye, bueno, de gay, durante las fiestas, que soy pirata, como ha dicho Samuel, y entonces ya a las 16 por la mañana, a las 5 o 6 de la madrugada, entonces sí, puede ser que de vez en cuando un poco bisexual. Es decir que, oye Paco, te quiero mucho, yo también a ti, como te llaman, coño, no me siempre he movido tu nombre. Yo también te quiero mucho, eso sí, un poco, pero después de ocho gin tonics. Pero normalmente, nada, yo tranquilo. GIDI gay hablan gente, no solamente extranjeros, no solamente GIDI, que también los villaneros pueden hablar GIDI gay. Fíjate, la semana pasada viene una señora y me dice, oye, que me ha caído el periquito mío, este perito chiquitito, esto que se ha caído, lo quería subir, un perigallo, se cayó, se soñó su GIDI, la goganía, la goganía. Y ahora está muy pobre, la pobre chica está, pues, en otra palabra que estaba jodiendo, pero que se acabó. Es una lástima, es decir, que todo el mundo puede hablar GIDI gay, no solamente los guiris. Ahora, los guiris tienen problemas también de aprender o comprender a los de Viena, ¿sabes? Porque España es diferente. O traducido en el millanero, el España es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque es difícil de aprender uno al otro. El otro día, un inglés de las virtudes. Un inglés de las virtudes estaba pidiendo un presupuesto a un chapucero de Viena. Dice, ¿cuánto cuesta de pintar mi cuarto de baño? Dice el chapucero, ¿blanco o negro? Dice, blanco, por supuesto. Dice, ¿ves, coño? Con IVA, ¿no? Es decir, que no siempre es fácil de comprender lo que quieren decir. Vale, vamos en plan serio. En plan serio, GIDI. GIDI, que compren una cosa sí y una cosa no. Hablamos de arroz, arroz, paella. Una cosa muy fácil. A lo que GIDI le gusta mucho la paella. En todas las costas de Cataluña hasta Cádiz comen paella. Están locos para ello. Mixta, paella mixta. ¿Tú crees que aquí en Viena se puede comprar una paella mixta? No, porque no se puede mezclar la carne con el pescado. El resto de España sí, pero en Viena no. Vale, ¿de acuerdo? Pues, otra cosa. Que no se puede comer una paella por noche. ¿Por qué? Yo no lo diciendo. El otro día, en la escuela. Pues, en el restaurante de escuela entro con una bandilla de mis amigos guiris y yo pido una paella para seis de putitas. No, de puntitas. Joder, que siempre me sale mal la palabra. De puntitas. No le he dicho nada más que eso y en dos segundos ya sale gritando de la cocina y se ve. ¿Quién ha pedido aquí una paella para seis? A estas horas. Me ve y dice, claro, el guiri. ¿No te recuerdas que no se puede abrir una paella por la noche? Ustedes comprenderán. Yo no comprendo por qué. El guiri no comprende por qué. Tampoco no comprende que lo sirven con un tenador. Con un tenador. En el mundo entero hay países grandes, como Indonesia, por ejemplo. Ahí, todo el mundo, son 100 millones de habitantes, comen cada día arroz, con una cuchara, con una cuchara, que es normal. Créanme que es normal. Aquí está equivocado. No se come una paella con un tenador. Porque si fuera así, entonces, ¿por qué coño? Los festeros estudiantes salen con una cuchara. O sea, si fuera que se comen todos los arroces, arroz de la cubana, arroz con leche, paella y todo eso, con un tenador. Andaría con un tenador, ¿sabes? Es así. Créanme a mí, pero... Lo comeré. Bueno, pues esto de paellas ya y de arroz hemos hablado suficiente, que el guiri no lo comprenda. Lo que no comprendemos es otra cosa. Hablaremos de ventanas. Hay algún, a ver, si hay algún arquitecto aquí, levanta la mano, hay arquitectos aquí. Ahí hay uno. Pues, chico, olvídate de diseñar ventanas. Las casas y los pisos en Viena no necesitan ventanas, porque lo tapan con la persiana. Lo tapan con la persiana, todos, todas las ventanas. ¿Por qué? El guiri no me entiende. Y dice, no, es que por el sol, por el calor. Por la noche. Y el invierno. Porque lo tapan todas las ventanas. Tantas, ¿eh? Casi todas. Por lo abran así un poquitín. No hace falta hacer ventanas, de verdad. Olvidamos de ventanas, porque esto es tirar el dinero por... Trabajar. Trabajar. Eso. Pues, vamos a ver. Tarazas, balcones, lo mismo. ¿Por qué coño hace balcones y tarazas? El dueño nuevo se va al notario, y enseguida, el día después, ya pidera un presupuesto. ¿Cuánto vale para tapar la taraza? Para tapar el balcón. Eso es un dinero que se gasta para nada. Para hacer la habitación más pequeña de toda su casa. Entonces, no hacer más balcones y terrazas. ¿Has entendido? Se acabó. Venga. Voy a terminar. Bueno, venga. Una cosa que nos jode mucho, eso también, es lo que pasa con el ruido. ¿A ti te molesta el ruido en la calle del tráfico? A mí sí. Esto, sobre todo, en los motos. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos una cazadilla? Una cazadilla mayor. ¿Qué está? Se acabó la historia. Madre mía. Ya está bien. Otro ruido de pitos. Los coches. ¡Virtu! ¡Virtu! ¡Sí, aquí! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! ¡Adiós! Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Esto qué es? ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Aquí! Pues ya nos veremos luego. Ya. El pito, el claxon, sirve para avisar un peligro. Si hay un peligro, se utiliza el claxon y se toca el pito. ¿Sabes? Y se acabó. No tocamos más los pitos, ¿vale? Venga. Ahora, una cosa. Que sí he copiado un costumbre de los muchachos de Viena. Es decir, tocar el pito de vez en cuando. Pero eso es para... Para el disimilar que yo soy guiri. Nada más por eso. Por eso lo hago más o menos. Voy a terminar. Voy a leer una cosa que ha escrito Pepe Cabanes. Ustedes conocen a Pepe Cabanes, ¿no? Que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Raval. Y en el periódico de Viena, Raval prepara su primer concurso de monoguistas. Dijo, y es muy interesante, Más que el texto, se valorará el ritmo. Y yo, ya lo tengo ganado el concurso. Lo tengo ganado el concurso. De verdad. Es que... ¿Cómo te llamas? Antonia. Antonia, ¿verdad? Antonia, ¿a ti te gusta el ritmo? Ah, claro. Pues mira, vamos a ver. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso como ritmo? Mira. ¿Te gusta? ¿Es un buen ritmo? Vaya, si tiene. Vaya, si tiene. Pues nada, este es el ritmo. Oye, a propósito, ¿qué te parecen mis calzoncillas? ¿Qué es ese? Rojos, de Calvin Klein. Son rojas, de Calvin Klein. ¿Habéis visto? Calvin Klein. ¿De verdad? Fabuloso, de verdad. ¿Cómo se llama? Calvin. Calvin. ¿Te llaman Calvin? Vaya. ¿Tú llevas calzoncillas rojas? A mí no vale. ¿Esta? ¿Rojas? No, rojas no. Rojas no, pero eso sí. Claro. ¿Y tú cómo se llama? Pepe. Pepe. ¿Tú llevas calzoncillas rojas de Calvin Klein? Mira, hoy no llevo. No, no llevo. Claro que no. Porque para llevar a nuestra edad estos calzoncillos rojos de Calvin Klein hay que ser iris. ¡Oh! Pedro, hombre, ya, un chintón, que fue enseguida. Ya falta menos. Felices fiestas. Que vida llena y vida. ¡Era mal! Gracias.